Tanto EPM como Celsia, empresas prestadoras del servicio de energía, tienen instaladas en el área metropolitana del Valle de Aburrá estaciones de carga lenta y de carga rápida para usuarios que tienen vehículos eléctricos. Las ecoestaciones de EPM para la carga rápida están distribuidas así, en Medellín, en la estación de servicio de Laureles y en exposiciones, en Río Negro, en la estación aeropuerto, kilómetro 1 Glorieta del José María Córdoba, en Envigado, en la estación de servicio Las Vegas y en Sabaneta, en la estación de servicio Santa María. Las estaciones de carga lenta para vehículos eléctricos dispuestas por EPM están ubicadas así, Puerta del Norte, en el municipio de Bello, en Medellín, en Florida Parque Comercial, Plaza Mayor, Centro Comercial Unicentro, Primer Parque de Laureles, Viva Laureles, Centro Comercial Los Molinos, Sura de la Calle 10, Éxito del Poblado, Distrito de Negocios Milla de Oro, Centro Comercial Santa Fe, El Tesoro Parque Comercial, Viva Palmas, Viva Envigado, en el municipio de Envigado y en Sabaneta, en el Centro Comercial Mallorca. Por su parte, la empresa Celsia tiene situadas las estaciones para la carga de vehículos eléctricos así, en Medellín, en Sura de la Calle 10, Universidad CES, Centro Comercial del Este, Sede Celsia Santillana, Centro Comercial Oviedo, Universidad EAFIT y en Envigado, en la Universidad EIA. La empresa tiene además ecuestaciones en las ciudades de Bogotá, Cali y Cartagena. A nivel internacional, está presente en Ciudad de Panamá.